Tú la ves, tú la ves, tú la ves, tú la ves, una esquina sola, es beginia como si no pasas nada Tú la ves, tú la ves, tú la ves Memo jime si tú la ves, tú la ves, una esquina sola, esquina como si no pasas nada Una hueá con su pelo, me queda bien su tela, ya que la tengo en vela, yo voy pa' allá primero, con la ve como si no pasa na', en la esquina como que cocina, como lo dijimos ahorita. Loca, loca, loquita, quita, quita, yo loco, loco y ella lo quita, 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 yo loco, loco y ella lo quita, 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 yo loco, loco y ella lo quita, 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 yo loco, loco y ella lo quita, me grita, oh bonita. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yomo, como, en verdad soy delto, en este un experto, mamá, yo estoy buscando un cementerio porque tengo que enterrarle esta noche un muerto, muerto. Dale, nueve días, uh, quiero que se mía en mi recámara, cámara, oye, no se apaga, gaga, gaga, tú, gaga ya, gaga ya, loca pa' el cara. Oye, tú sabes que esto está de cara, no te guíe mi hermana, tú no eres fina, tú eres una de cara. En una esquina postia, mano en el pelo, con poca tela, de acá la velo, ella está en celo, esquina, en una esquina postia, mano en el pelo, tra, 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 y yo, de acá la velo y me le pego por detrás. Oye, sencillo, te digo al oído, oye, tienes una amiga pa' mi amigo que anda conmigo y está desesperado, soleado, soltero, no tengo a mi lado, vamos allá. Empieza a asustarse, ¿qué bebe? Dime, ¿qué quieres tomarse? Un trago, te invito, nos vamos pa' casa. ¿Qué pasa? Vamos a dejarme guasa. Tú viniste pa' la disco a matarte, dale, hoy yo te voy a matar, ma'. Tú viniste pa' la disco a matarte, dale, hoy yo te voy a matar, ma' pide, ma' ma'. Yo te voy a matar, ma' que yo te voy a matar, ma' que yo te voy a matar, ma' que yo te voy a matar, ma' no te duerma. Oye, de cara, en una esquina postia, mano en el pelo, con poca tela, ya calavero, y está encero. Esquimia, en una esquina postia, mano en el pelo, tra, 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 tra. El pecho se me quiere salir del corazón Estoy perdiendo la noción del tiempo Y el viento soplando del aire acondicionado Tú a mi lado, los dos desesperados En un perreo intenso, loco, menso Mamá, silencio, suspenso Por un momento, un instante Tú no sabías que yo soy cantante De cara, en una esquina postia Mano en el pelo, con poca tela De a calavero, ella está en celo Esquiña, en una esquina postia Mano en el pelo, tra, tra, tra Tra, 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 tra